Nombre del famoso ecuatoriano que ve, en cualquier momento ve, en la que va y viene ve. ¿Cuál ha sido tu experiencia más traumatizante en el sexo? Yo era todavía niño. Ya. Ponle 10, 11 años, todo, sí, sí, sí. Es que fue la primera vez que yo había dado un beso a alguien y ¡bum! me mete la lengua. Yo ¡ah! casi vomito. O sea, pero lo hiciste ahí, ya te metí en la lengua. En la boca. Claro. Y a ti, en el huequito. ¡No! A mí no, no, no me gusta el alcohol, pero solo lo hago porque en realidad veo que eso te hace muy feliz. Y la majo de 30, ¿qué le diría a la majo de 50 de ahora? ¿Cuál 50? ¡Compórtate! No. 50 de... Si es que para el día de mañana yo amanezco completamente ciega, es culpa de este señor. No, no. Aquí la gente quiere saber, dice, ¿es verdad que se portó mal en los premios de México? Atención, lo va a decir, la verdad absoluta. Un tipo me quiso meter en problemas y fue y puso acusaciones sin fundamento, sin pruebas. Aquí la gente quiere saber, dice, ¿es verdad que se portó mal en los premios de México? Atención, lo va a decir, la verdad absoluta, solo aquí, en mi hueco, no como tú. La misma trillada noticia. No, o sea... Atención, no, no, está bien. Yo nunca me porté mal en ningún lado. Peor en los premios. O sea, ¿cómo me voy a portar mal en un lugar que me dieron... Primero, el chance de ir a conducir un backstage, pues eso es algo muy grande. ¿Cómo me voy a portar mal ahí? Ya quisieras tú. Nunca me porté mal ni en los MTV Miau, ni en la calle, ni afuera. Jamás, y lo puedo jurar por lo más sagrado de mi vida, que es mi hija que murió. Entonces, yo no tengo... O sea, ¿cómo te voy a explicar? Un tipo me quiso meter en problemas. Atención, me va a decir. Ya, el tipo me quiso meter en problemas y fue y puso acusaciones sin fundamento, sin pruebas, sin que hayan pasado. Pero yo te lo voy a decir. O sea, jamás me porté mal con nadie, con nadie. Y te lo estoy jurando por mi hija que es sagrada. Ahí está, respuesta. Ok, no, 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 está bien, está bien. Y es verdad, y si tienes la oportunidad de decirlo, ok, y a ti, si no te quedó claro, ¿qué más quieres? Señoras y señores, no, y la gente, ojo, ¿no? Sí, sí, claro, y está bien. Me refiero a que quizás es algo que lo regaron. Porque para que lo sepa, no sé. Oye, eso fue una noticia mundial. Pero me refiero a que todavía sigue la duda, porque ya, me imagino, ya aclaraste. Lo que pasa es que en la empresa que yo trabajo, se hizo un comunicado, un en vivo, o sea, fue un en vivo contando lo que fue, explicando cómo fue, y fue la única vez que se habló del tema. Porque para qué darle relevancia a algo que no existe, ¿me entiendes? O sea, yo te acuse a ti de que me estafaste. ¿Para qué vas a estar dándole la vuelta? Sabes que no estafaste. No hay pruebas que te delaten, ni que te demuestren, ni que te incriminen. O sea, no hay. ¿Por qué no hay? Porque no lo hiciste. Entonces, ¿qué sentido tiene que estés dándole y dándole y dándole a un tema que no tiene relevancia? Porque al final, ¿la gente qué hace? Yo sigo trabajando, la gente me sigue apoyando, mis videos siguen estando en vigencia. Yo estoy bien, estoy tranquila, en paz con Dios, con mi familia, conmigo, con el banco, con el SRI, con todo. Estoy en paz. Entonces, no tengo... ¿Para qué le voy a estar dando la vuelta a algo que... No tiene sentido. No anden preguntando, tonteras. Por ya, eso es más claro, ya. Pero lo voy a bloquear, lo voy a bloquear. Ya, mucha duda. No, pero está bien. No te juro. Y eso es nada de mí, no mentira. No, no mentira. ¿De quién viste? Cami Calderón. Ajá. ¿La ubicas? Estoy esperando que me preguntes. Ah, no, no, no. Yo pensaba que la ubicaba. No, señoras y señores, ella quiso saber, este... Respondiste. Ok, me toca tomar su cita a mí. ¿Deseas del cabezón o deseas darme uno especial? No, quiero servirte yo así como me castigas, yo te castigo. Ok, ya está. Se picó, se picó. A mí no me ven. Vengativa ha sido la mano. No, soy vengativa. Soy justa. Ok, a ver, veamos. Veamos, dijo el ciego. Y eso que tú eres más grande que yo, ¿cuánto mides, Jonathan? A ver, yo mido 1.86, pero calzo poquito. Es mentira de que calzo así. 1.86. Yo calzo, va, yo calzo. Este, yo mido 1.25. Soy tan chiquito. No, no, yo no mido 1.86, perdón. Mido 1.82 nomás, no, no. 1.86 no. No, perdón, soy gigante. 1.82. Sí. Pero te ves como mucho más. No. Oye, te puse muy poquito. Ahí está. Chuta. Es que yo pensé que iba a tomar hijos. Mira, ve, como es tu hueco y tú eres... Casi me hago trampa yo mismo. Mira, y como es tu hueco y tú eres la anfitriona, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Aseptan lo que ya me da? Claro, es mi hueco. Mira, yo no pongo ningún pero, ve. Está bien. Bueno, ya que estamos en mi hueco... Y te juro que pensé que iba a estar peor. ¿Tanta mezcla? Este me pasó raspando. A ver, ¿qué te voy a preguntar? Tú tienes polla, yo no tengo. Y yo soy más inocente para preguntarte y más mal. A ver, yo te invité al huequito, se confirmó. Mis abogados te mandaron todas las cartas de invitación. ¿Hace cuánto tiempo? 37 días. Es mi fecha máxima para ingresar a solicitudes acá. Así que tú que me estás escribiendo, no, que quiero huequito salir en el especial de Navidad, naranjas. Hueco exclusivo, pues, mija. ¿Qué parte del cuerpo de Dayanara es el que más te gusta y te prende? ¿Qué es la parte que más me prende? O sea, ¿qué más te gusta, qué más te prende? Que así no se... Lo que pasa es que la parte que más me gusta es su sonrisa. Ya, tiene linda la sonrisa. Claro, pero la parte que más me prende son sus petacas. El hueco. Dayanara, pilas. Oye, es la primera vez que lo digo. Qué feo. Luego la gente... Dayanara, por favor, pilas. Luego los huambros pajeros andan viendo los petacos ahí. Qué asco. Es decir, a mí, nosotros también, no. Este, tenemos un lindo fandom de pajeros que nos ven en el hueco. Les mandamos un saludo, por favor. Este, contrólense, contrólense. Eso no es muy buena vitamina para ustedes en la juventud. Tienen que ver la trigonometría, el factoreo. Porque es que ahora, oye, antes yo a los catorce. Pero ahorita ya desde los nueve. Ahorita en el jardín, ya, pero creo que una de las clases es la clase de fogeo. No, y me imagino en el jardín leyendo el Nacho Le, y ellos haciéndose Nacho. Y jalanse el ganso. Qué horrible. Por favor. Niños, por favor, lean Nacho Le, pero no están haciendo cosas privadas. Diosito castiga. ¿A los cuántos años fue el primer beso de Majo? Mi primer beso a los 16 años, creo yo. O sea, yo ni te acuerdas ya. No. Fue tan irrelevante que... La verdad que sí. Me dio asco. Imagínate la pureza que había en aquel entonces, en 1940. Me dio asco, ¿sabes? Casi vomito. Es que fue la primera vez que yo había dado un beso a alguien y ¡bum! me mete la lengua. Y yo ¡ah! Casi vomito. O sea, pero Luis XVI ya te metieron en la lengua. ¿En la boca? Claro. Y a ti, en el huequito. ¡No! No, de verdad fue horrible. Fue una experiencia traumática para mí. Es que yo era... No te puedo decir... Esa es la pregunta anterior. Esa es la pregunta anterior. Yo respondí, ¿por qué? Te respondí. No te puedo decir de chiquita porque sigo siendo chiquita. A ver. No era niña. Claro, para mí 16 años es una criatura. Pero tú me ganaste. ¿Por qué? Porque yo en beso con lengua, mi primer beso con lengua de haber sido a los... Claro, 17. Ya tenía 17 años. Es que fue la primera vez. Yo me pensé... O sea, yo pensé que iba a ser así un besito. Yo iba al besito, así una inocencia, ¿no? Pero de pronto este avión, claro, era mayor que yo como con unos tres años, creo. Unos cuatro años. Sabidísimo. Claro, va el avión y yo todavía así toda un... como la chilendrina. Así. Como el chao. Esperando que el chao... Yo voy así, viendo el otro. Y yo... Casi vomite. Se lo hice así. Ese es el novio más corto que he tenido en mi vida. ¿Cuánto? Tres minutos. Diez minutos. Porque después de eso le dije... Voy al baño. Y nunca salí del baño. Hasta frita me sigue buscando en el baño. Hasta frita te sigue esperando. Nunca va a salir. Me dio horrible. Así que yo no puedo decir que el primer beso fue... No, nada especial. Casi vomito. Qué loco. Mi huequito va lleno de lugares... Recomendados para hacer el delicioso. Como por ejemplo... La cocina. Tengo que repetir la frase o solo digo el lugar. Solo el lugar. El mueble. ¿El mueble? ¿Pero qué tipo de mueble? De la sala. El de la sala. Ah, ok. La cama. La cama del dormitorio. Estoy utilizando mi imaginación. Ok, claro. Nada de experiencia propia, no. Nada, nada. Puro al azar. Exacto. Un ascensor. ¿Pero de cuántos pisos el ascensor? Porque estoy preocupado. Si es de tres pisos, acabas de salir. Estoy inventando. Acaso que te estoy inventando mis vivencias. Ah, ok. Ah, no, no, no. Es un juego, no son vivencias. Totalmente. No te confundas, por favor, cochino. El carro. Y de una sola cabina. Qué asco. No sé, un barco. Ah, ok. No, está bien. En alta mar. Hay mucho mareo, pero en ese movimiento como que tú te vas agrupando como Lego, ¿no? Y como Lego, como Lego, como Lego. Bueno, tú dijiste un barco, ¿no? Sí. Un estudio de grabación. Cochino. Un colchón, un memorifón. Ah, chuta, ¿qué te digo? Este. Digo, debe ser interesante por la forma. En la piscina. Horrible, pero en la piscina. Y te voy a dar otra más horrible. Pero que recomendamos porque la gente lo va a hacer. ¿Es una moto? A ver, a ver, aguanta. Bueno, una moto, está bien porque, pero en una moto, pero en movimiento. O sea, no me digas en una moto bajando a Cuenca, así. Horrible. Te voy a hacer la mierda. No sé. Ahí ves. Bueno, ya está, no sé, o sea, que no sé. En la moto, pero parada, en la moto. Claro, no somos alturos, ya. Yo te voy a dar un... Hay un video de una canción, bueno, no lo están haciendo precisamente el delicioso, pero es como, como que se están toqueteando. Es el video de una canción de Bon Jovi, me parece que es. Ok, ok, ok. Que están en una moto y se besan y así, y se ve como sexy. Ah, ok, 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 ok. Bueno, yo te voy a dar un lugar, este, la, eh, eh, la playa. Hagámonos en la playa. Qué feo esa nota, todo salado. Ahí se te mete la arena, ahí. Horrible. Pero ya, pongámosle la playa. Cinco. ¿Un avión? El avión. Es incómodo. Oye, sí, viste ese video que recién le golpearon la puerta a una pareja que sale del avión, con gente y todo el avión. ¡Eh! Mentira. Claro, no es bien. Esto sería un asco para ver cosas, de verdad. Y en el baño de la universidad. Sí, porque en el colegio van a decir, ay, no, en la universidad ya mayores de edad. No, nunca, ¿no? Yo era virgen en el colegio. No, no, dije universidad. Soy en analfabeto. No, que estoy en la universidad. No, me intento sacar información cochina. Este, a ver. No, de verdad no. Cinco. Cuatro. Dos. En el césped. En el césped. ¿Y para qué? ¿Para qué te...? Yo quisiera. Ahí hay una cancha de césped. Vi y se me ocurrió. Ya, ok. Este, en el césped. Aunque sí, sí. Pero con un tolito. Con hierba. Claro, al menos con la funda del tuti. No sé, te pones unos fundos del tuti. Te va a sudar bastante, pero ya, pero no te pica. Es con hierba. Hierba antes de usar. En el parqueadero del tuti. Vamos. Del tuti. Claro, lindo. ¿Dónde hay un tuti? Aquí no hay tuti. Aquí en Guayaquil. O sea... Aquí hay tuti. En Guayaquil. Es que en Oja no hay tuti, ¿sabes? Ah, no hay. No. Otro lugar. En un mirador. ¿En un mirador? Ah, ok. Te gusta observar, majito. No sé. En el bus. Pero no en el asiento de atrás. En la cabina, de decir, con el chofer. Si no, en el motorcito que está al lado del chofer. Está calientito, ¿sabes? Adelín. Y con el chofer, dije Jonathan. ¿Qué asco? Eso sí, no sé. ¿Qué ha pasado? Estamos empatados. Es verdad, estamos empatados. Siguiente categoría, tú la pones. Vamos, siguiente categoría. Nadie toma. A ver, vamos. Mi huequito va lleno de prendas femeninas como protectores diarios. ¿Qué? Pero a ver, ¿prendas? Baja, eh, eh, ¿a qué? Chupa. Utecilios femeninos. No, 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 no hay chance, Simón Bolívar. No, no, no hay chance. Perdió. 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 Perdió solita. Eso no es prenda. Eso no es prenda. Perdón, no. ¿Por qué se aprecia? Nada. Uy, y me ponía hartísimo. Le vamos a dar, Simón Bolívar. ¿Por qué te dictó eso? Por chismos. Te salvó después. Yo con consideración por la amistad tan linda que hemos hecho, le pongo poquito y me vienes a llenar el vaso. No, no, es medio vaso, medio vaso, no. Mira César, yo te dije que yo soy chiquita. ¿Qué manipuladora? Ya me imagino ella así y así como... Cuidado que soy chiquita. A ver, lugar en donde tú vas y con ese que es como que soy chiquita. O sea, ¿acaso te has colado en el banco alguna vez? No, no he dicho soy chiquita, pero como hay fila preferencial ya voy de una y otra. Y así no. Obvio, pierna y cadera, así cherec, cherec. Es que te duro que pone la cara del gato, del gato del Shrek. Así. El gato del Shrek, no, eso no es chiquita. Nada. Hoy te van a hacer eso, chiquita. Hoy te hacen crecer a la fuerza. No, este... Hoy creces una pulgada. Cuántas es una... Soy un animal, yo sabes. Cuántas es una pulgada. Ahí dice. Con las botas que estoy puesta crezco como tres, así que no te necesito. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Lo necesito al zapatero, él me hace unos tacazos. ¡Ah, ok! A su salud y que le eche va bien. Eres tramposo. Vamos, una, dola y trela. ¿Cuál ha sido tu experiencia más traumatizante en el sexo? Oye, ¿qué no...? O sea, la palabra traumatizante ya me, ya me traumó ahorita. O sea, solo el acordarme va a hacer que hoy te dé mamar, güey. No problema. Tú que vienes arrastrando traumas. Si respondo a esa pregunta porque es muy fuerte, ya no vamos a tomar del cabezón. Lo vamos a dejar descansar el cabezón. Vamos a sacar, no con todos los invitados lo hago, y eso sí lo tengo que decir muy claramente. No con todos los invitados hago. Hay invitados invitados. Es como en Manchester, en Manchester, en Manchester, en Manchester, en Celebrities. Hay Celebrities y Celebrities. En Manchester. Ok, este, vamos a sacar una de las primeras joyas. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, repite, repite. Hay Celebrities, Celebrities. Hay Celebrities. Hay Celebrities y Celebrities. Se va claro. Vamos a sacar la que dije, esto no lo hacemos con todos los invitados, como te digo. Tú sabes, siempre uno tiene la botella de whisky metidita adentro. Como los platos de la abuelita. Y como los platos de la abuelita, la joya, esa de porcelana, que no la sacamos con todos. Vamos a desempolvar. Me trata de convencer. Lo hace con todas, yo lo sé. El orgullo del hueco. Te juro, el hueco ya estaba ya de caída hoy. Y cuando sacamos el limpia vidrio, la despegamos nuevamente. Señoras y señores, gracias a él, estamos nuevamente en el hueco. Aquí está de vuelta el famoso limpia vidrios, ok. Incluye gasolina, diésel y acción. Yo tengo un poco de astigmatismo y de miopía, pero quiero que quede aquí grabado que si es que para el día de mañana yo amanezco completamente ciega, es culpa de este señor. No, 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 mi amor. Digo, mi amor, ya estoy medio pluto. Y papi, abrázame. Ay, mamita. No, 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 tranquilo, mi amor, no. No, 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 este, no, 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 a ver. Te vas a matar. Ya lo hemos hecho. Esta parece racumín. Veneno de racumín. Oye, esto le hemos grabado mucho. Oye, te vuelvo a Gerardo Morán, un día vino acá y estaba preocupado, mi pana. Ya tenía... Se quedó ciego. Tenía vuelo a las cinco de la tarde. Nomás le comenzamos a grabar a dos de la tarde. Ya, experiencia de limpia vidrios en mi huequito, desempolvando hoy. Secretos íntimos del huequito, archivos X. ¿Qué es? Te vuelo a las cinco de regreso, tenía show Gerardo Morán en Quito. Y nosotros digo, ya como de despedida, le digo, mira, dos ositos de despedida ya a mi Gerardo. Y estábamos cantando. Y le digo, pero déjeme darle un poquito de limpia vidrios del orgullo ecuatoriano que tenemos acá. Y le doy un hito. Brother, seis y media de la tarde y seguíamos cantando aquí en el hueco. Perdió el vuelo. Perdió el show. Perdió el show. Paga la multa. Lo multan, ¿cierto? Claro. Atención porque, perdón, perdón, no, no, perdón. Tengo que hacerte una pregunta, creo, ¿o no? Sí, pero primero tiene que chupar. Pero antes de chupar, siempre, antes de chupar, siempre. No sé, la experiencia eres tú. No, antes de chupar. Se hace gárgara. Se hace gárgara. Qué asco. Antes de chupar, se brinda, se brinda. Ah, se brinda. ¿Por qué brindamos? ¿Por qué brindamos? ¿Por qué brindamos? Brindamos por... Ay, yo quiero brindar... Atención, lo vas a decir. Quiero brindar por el éxito del hueco. Eh, vamos, por ese huequito que se expande el hueco. Quiero que el hueco sea tan grande como el tuyo. Cacho. No, no, de verdad te deseo... Me encanta. Cacho, 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 cacho. Te deseo muchísisísísima suerte que... Que... Se chupar a mí. Sí saben que es pilas, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Te deseo la mejor suerte del mundo, las mejores bendiciones. Que este huequito que es muy divertido llegue y revientas las redes en visualizaciones y en seguidores y que cada día crezca más y más y más y más y más este huequito. Te amas, este es pila, ¿no? ¿Quién lo voy a probar yo? Salud, salud, amén. Porque te considero a mí, amigo. Igualmente. Y a mí me gusta que... Que... Que mis amigos... Les vaya muy bien. Igualmente. Que Dios te bendiga. Salud. Por el éxito. Por el éxito. Y por el éxito de mi pueblo ecuatoriano. Y por la guagua. Y por el guagua que se viene. Ya lo dijimos. Jonathan, Julio. Sabes que nunca he dicho eso, pero de verdad yo... Es un plan. Y la garagua, la garagua. Le enreda y le enreda. Salud por la guagua, ¿no? Por el huevo. ¡La guagua! Ay, ya. Yo digo salud por el huevo. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se me... Oye, aguante, majo. No, pues aquí tú eres el malcriado. Yo hago videítos de reflexión. Compórtate, Martina. Compórtate, Martina. Después de este show vamos a reflexionar con majo. Tres, dos, ahora. Última ronda de preguntas. Oye, no le dimos la última. Última ronda de preguntas. Tres últimas preguntas subidas de nivel. Tú te me rayaste y tú empezaste diciéndome que cuál ha sido mi peor fantasía... Mi peor momento sexual. Sí, que nunca me contestaste. Nunca te contesté, ¿no? Es que estaba buena la conversación que nunca te contesté. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia sexual? A ver, mi peor experiencia sexual. No me olvido yo. Yo creo... A ver. Creo que fue... Momento cultural, por favor. Yo era todavía niño. Ya. Ponle 10, 11 años, todo. Sí, sí, sí. Y una chica así como que me... Me toqueteó, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me vas a decir que esa fue tu peor experiencia sexual. O sea, me refiero a que sí fue la experiencia porque al final era como que... Yo sí entendía lo que estaba pasando. No es que... Te comió una... No, no. No hubo... No hubo... ¡Eh! No. O sea que... No. No, 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 no. No, no. Pero sí entendía yo, no. Sí entendía, es más, yo era como... Tenía 11 o 12 añitos, ya. O sea, yo sí entendía, o sea, sí sabía, pero... Pero fue como que como... Ella era mayor que mí. ¿Ya? Ya. Tenía como 17 años. Hijo de... Entonces sí, ella sabía un poquito más. Podía ser tu madre. No, no, no. Y fue entonces... Fue rarísimo. Fue rarísimo. Entonces como que... Pero ¿qué te hizo, pues? Eso no es la experiencia. O sea, tú quieres saber con detalles. No, no, o sea... Esa no es una experiencia sexual, porque... ¿Qué te hizo? Nada. No es la experiencia. Nada, eso no es nada. Una experiencia porque obviamente había manitos van, manitos vienen. Las manos no son una experiencia sexual. Compórtate, Martina. Te hablo de algo en serio, luego de haber sido... O sea... ¿Vulnerado sexualmente? O sea, coito. Obvio. Mi peor... Me dice preguntas pasadas de tono y me viene a hablar de cuando era niño y se... No, está bien. Sacaba los mocos para comerse. Está bien, no, no. Se me picó, se me picó. Majo, se me picó, majo. No, está bien. O sea, mi primer, mi, 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 mi peor, este... Lo quiero tomar. Tengo que responder. A ver, yo creo que pasó. Yo creo que lo dije. Creo que lo dije. O no lo dije. O lo pensé. Es... Fue en un parqueadero. Sí, fue un parqueadero de una plaza. Muy concurrida. Y pensábamos que al calor de las copitas, ¿ok? No, no, no nos... Estábamos como que muy, muy ardientes. Entonces, no queríamos esperar a llegar a un lugar, sino que en el parqueadero estacionamos el calor al revés. Y comenzamos, como quien dice, a jugar canicas, ¿no? Entonces, entre suma y más, suma y menos. Entonces, era una sudadera ese carro y el guardia que pasaba cada rato y los carros que te alumbraban que se estacionaban enfrente tuyo. Porque estoy diciendo que era como un centro comercial. O sea, que los carros entran y van y todo. Entonces, era como mientras estabas disfrutando, al mismo momento estabas con un estrés, pero extremo. Y al final, si me sacas en resumidas cuentas, siento que no se disfrutó más que lo que se estresó. Creo que eso fue la peor. He contestado. ¿Por el estrés? ¿Porque tenías miedo que te vean? ¿Eso? Claro, sí, sí, sí. No, porque... No va a pasar. Sí, a mí nunca me han amarrado, por ejemplo. Nunca me han puesto esposas. Nunca me han latillado y todo eso. No, nunca, nunca. Sí, soy yo súper sano ahí. Súper sanador ahí. Sí. Escupitajo, agarras o sí. Qué asco. Y dejar que el niño comaba un sol. ¡Ey, ey, ey! ¡No! 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 No sé. No digas ahí. No lo sé. Dele. Dele y me toca preguntar a mí. Yo ya tengo la pregunta. Dele una, de una, de una. Vamos, vamos. Estos son tres al hilo, tres al hilo, tres al hilo, vamos. Respondiendo, tomando, vamos. ¿Qué viste cada vez? Majo. Ya mismo me saca el vaso de la licuadora, me pone rartísimo. Ya te dije que soy chiquita. Pero ya no lo hace como el gatito. Ahora ya está brava ya. Ah, tiene que ser chiquita. Cuchito madre. Cuchito madre, soy chiquita. Cuchito madre, soy chiquita. Atención. No te olvides que soy chiquita. ¿Me puedes ayudar? Lo que pasa es que a mí no me gusta el alcohol, pero... No, solo lo hago porque en realidad veo que eso te hace muy feliz. Voy a sacrificarme. Pídeme permiso. Yo estoy primerito en el banco y tú quieres pasarte a la ventana ya primerito, ¿ya? Ya, ya. Tres, dos, acción. ¿Qué pasó? Hola. Sí. ¿Me puedes dejar pasar? Lo que pasa es que me duelen muchísimo las piernas y ya no avanzo a estar parada. Tengo un problema en las rodillas. Ok, no, no, está bien. Me va a ser muy difícil porque tuvo que haberse topado con alguien que también está bien. Señorita, pero yo estoy ahorita en la fila. Estoy como dos horas. Pero a usted se lo ve muy sano. Tóqueme mis rodillas. De verdad me suenan. Mira. Y si me suenan de verdad, la vejez. ¿Por qué? Y falta colágeno en las rodillas. Por favor, necesito así. Súper sinvergüenza. Necesito hacer un canje de cartílago de las rodillas. Un doctor, por favor, se apunte, cacho. Mentiras, mentiras. Ok. Usted se ve muy sano. ¿Se escuchó? Sí, no, sí. Es como que tuviera dos vidrios rozándose dentro de mi piel. Sí, señorita. Me va a hacer más difícil. Me va a hacer más cariño. Señorita, discúlpeme, pero todos estamos enfermos. Yo también estoy con gripe. ¿Con gripe? Eso se le va con una toma. Pero yo necesito una cirugía de cartílago de las rodillas. Y tampoco es que tengo mucha plata para pagarla. ¿Me puede ayudar? No con plata. Solo regálenme un poquito de su tiempo para andarse atrás. Y dándome su lugar. Señoras y señores, que vencedo, Maximo. Ya sigue, 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 sigo. Oye, te juro. ¿Me puede hacer un favor? La próxima vez que vean a este individuo. ¿Me puede hacer un favor? En el banco, no la dejen ni entrar. ¿Me puede hacer un favor? ¿Qué pasó? ¿Puede tomar este trago por mí? Lo que pasa es que estoy a punto de tener cirrosis. Mi hígado, mis intestinos, mi hígado, mis riñones, mi páncreas. Señorita, pero estamos tomando los dos como trago. Mis órganos están colapsados. Entonces yo, si me quiero, si es que no es posible, me quiero liberar de tomar este trago. Porque es posible que después de esto me dé un paro, un paro de mis órganos. Y yo pueda colapsar y puedo morir. Oye, pero, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? ¿Por qué qué? Compórtate, Martina. Compórtate, Martina. Ya, ya, salud, salud, ya. No puede, no puede. Qué horrible, ¿verdad? Qué falta de imaginación. ¿Sabes qué se dice? Señora, no se victimice. Compórtese. Ah, o sea, ahora es al revés. Soy mala. Ahora vamos al revés. Ahora vamos al revés. Ahora tú eres súper mala. Soy mala y yo soy, me encanta. ¿Sabes qué yo hice en este tema de... ¿Has visto? Dime la verdad. ¿Has visto los videos que yo hago o no? O sea, sí. Dime la verdad. No todos, pero sí, sí he visto, sí he visto. Capaz que hasta los vio antes de invitarme para no quedar como puerco. Pero de verdad no los he visto. Dime la verdad. No, sí los he visto. Sí, sí los he visto. En mis capítulos de esto, del tema de los videos de reflexión que yo hago, hice una serie de gemela. Era una gemela buena. Con razón que estaban preguntando si... Y era una gemela mala. Con gemelas me preguntan. Sí, sí. La gente jura que yo tengo gemela. Pues soy la única. Y yo hice papel de dos. Y me encanta. Fue un reto, de hecho, de los fans que me pedían que sea mala. Porque siempre, normalmente, soy la discapacitada, triste y que ya muero. Pero en esa vez era yo la más mala que Teresa y reventó esa serie. De mala me sale buenísimo, ¿verdad? Sí, eso es todo. La mayoría de preguntas. Pícame para que veas. Mentira. Me encanta. Ok, perfecto. Shot, shot. Y después vamos a actuar de mala. Vamos a actuar de mala. Vamos a actuar de mala. Este, pregunta. Yo respondí, ¿verdad? Sí, yo respondí. Me toca hacerme a ti. Dale, vamos. Ah, no, me toca a mí hacerte a ti. No, yo tengo que preguntar. No, porque tú me preguntaste y yo respondí y te estás tomando. Señoras y señores, I love you to be before light. Seguente pregunta. Esto es tres a la ráfaga. Esto es pregunta, shot, pregunta, shot, pregunta, shot. Uy, qué horrible. Nombre del famoso ecuatoriano amor platónico que ve, en cualquier momento ve, en la que va y viene ve. Nombre del famoso ecuatoriano deportista, político, influencer, actor, cantante, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. ¿Qué majo ve? En la que va y viene. Que es su momento, que es ahora, que siempre usted ve. Creo que eso ya no se va a poder dar porque lamentablemente era Efraín Roales y ya no está con nosotros. Pero a mí me encantaba Efraín. O sea, era como que. Me encantaba. O sea, yo, 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 cuando se pintó este mechoncito aquí, ¿te acuerdas? Que estaba. No, como, ah, ok, ok, ok. Que era así como medio rubis. Ajá. Muy rubisito, ok, ok. Me encantaba. De verdad, era como que yo lo veía y decía, qué lindo. O sea, usted tenía sueños con el profesor Cachimeno. Y en el segundo puesto estabas tú, la verdad. Ya dejaste de ser mi tiempo porque eres el esposo de mi amiga. Entonces ya, los esposos de mi amiga son prohibidos para mí. ¿Segura? Obvio que sí. ¿Nunca así el esposo de una amiga? Nunca. En la vida, yo siempre he respetado. Entre amistades hay códigos y los respeto siempre. Ok. No, no, está bien. Y hay que decirlo porque este programa lo estamos haciendo para ti. Para ti. Para ti, Cochino. Respeta. Que te encanta conocerte. Estaba con un novio y tú, ¿qué pasó? Igual le molestaste. Te juro. Me encantaba, de verdad. Perfecto. Tengo que tomar. Vamos a tomar, vamos a tomar un chocito. ¿De aquí o de cualquiera? O probamos el borrador. La del anillo. Creo que está muy fuerte el borrador. La de la millonaria. ¿Qué dice? La millo. Soy una empresaria multimillonaria que viene aquí al hueco a hacerte tomar lo que a ella le dé la gana. Nueva frase para mis... Para mí, se cae hasta la tapa, estoy hecho... Salud. ¿Sabías que me dicen empresaria multimillonaria? Sí, claro. Qué bueno, entonces toma. La millo. Por ejemplo, trago millo. Millonario. No, Maxi. Por ti, millo. Por ti, millo. ¿Qué es millo? Yo lo tomé diferente, pero ¿qué quiere decir millo aquí en el hueco? No, la millonaria. Millonario, sí. A mí me... Enredes de... En todos los capítulos armamos... En todos los capítulos armamos un cóctel especial dedicado para nuestros invitados. No compórtate. Estos son ya tragos clásicos de la cata oficial del hueco. Este es especial que lo hemos creado. A las personas que más comenten el trago oficial que le hemos creado para el capítulo con Majito Villavicencio. Ok. ¿Se ganan algo o no? No, no. Comenten. No me digan. ¿Se van a ganar algo? Algo. Muy pronto le vamos a dar. Algo le voy a llevar. Siempre tenemos varias cosas que le podemos mandar también botellitas sobre el fin de año. Capítulos fin de año les podemos mandar una botella del que ustedes gusten a su casa. ¿Momento más bonito de Majo desde que se hizo pública, famosa, viral? Mi momento más bonito fue el haber entrado a un aeropuerto internacional en donde yo de verdad estaba convencida que no sabían quién era yo. que fue el aeropuerto de México cuando ibas a hacer todo el check-in y esas cosas de los aeropuertos y ver que la gente se amontonó y se hizo. Me jalaban, hasta de cierta manera como me lastimaban, pero yo decía, no puedo creer. Yo no podía creer. Porque que esté pasando eso es porque no es que nadie me ha visto ni nadie sabe de mí. Es porque la gente, todo el mundo sabía de mí. Y yo estaba en un país tan extraño. Es un país que, digamos, que yo siempre había querido conocer, pero nunca se había dado la oportunidad. Entonces ver que María José o Luz María, o como me dicen, porque ya tengo como 150 mil nombres, está en un país extraño y yo lo estoy pisando y causo más revolución que en el mismo país en donde yo nací. Fue una cosa espectacular dentro de todo. O sea, yo me sentía, ¿te acuerdas de Xuxa? De Xuxa del Rincón de los Bajitos. Oye, en algún momento hasta me sentí Xuxa porque los niños, los adolescentes, las mamás, las abuelitas, todo el mundo. O sea, solo simplemente se amontonaron y les daba una emoción. Lloraban, Jonathan. Yo te hago una pregunta. ¿Y tú cuando tenías quizás 20, 25 años, te imaginaste que te iba a pasar eso a ti en tu vida? No, o sea, imposible. De hacer este tipo de cosas. ¿Tú te acuerdas de la Majo de 25, 30 años? Yo me acuerdo de la Majo de 4 años en adelante. Ya. Y la Majo de 30, ¿qué le diría a la Majo de 50 de ahora? ¿Cuál 50? ¡Compórtate! No. ¿Cincuenta veces? ¡Compórtate, Martina! 41, aunque te duela. Bájame nomás nueve. ¿Sabes qué? Renuncio. Te voy a... Ahora te tomas un trago por pendejo. A mí no me vengas a estar aquí. Las mujeres se los quitan y tú me los aumentas. Ahora te tomas por bruto. Pídeme perdón. Toma, pídeme perdón. Toma, pídeme perdón. Ya. Señores, por favor. Creo que me merezco un poquito de respeto. Me voy a dejarme conmillando. No tengo nada en contra de las... No tengo nada en contra de las mujeres que tienen 50 años, pero cuando nos tenga orgullosa ven, tarzará la bandera. Mientras tanto, que tome por bruto. Toma. Yo quería hacerte una pregunta bonita. Toma bonitamente. Y decir... ¿Qué dicen? ¿Quiere que tome o quiere que no tome? Es de verdad chupa. Señoras y señores. Chupa por bruto. Con esta pregunta terminamos. Este lindo segmento junto a la más viral. Y no es la Yailin. No, pues nada. La Yailin. Señoras y señores. Ya quisieras tú que te salgan a recibir aquí en el Parque Forestal. Acá en México la salgan a recibir. Señoras y señores. Este... No te hacía la pregunta. Ahora sí. No, en serio. Ya. ¿Qué es lo que tú crees que diría la Majo de 20, de 30, hoy a la Majo de 40, con todo lo que le ha pasado en los últimos años? ¿La Majo de 30 o de 40? A la de ahorita. La de 20. Ah, la de 20. A la de ahorita. ¿Qué es lo que pensaría? Por lo... O sea, ¿te refieres al momento que estoy viviendo ahora? ¿Qué es lo que diría? Creo que me diría... Sigue conservando lo que has sido. Porque mi personalidad no ha cambiado. Yo sigo siendo a mis 41 años igualita a la de 30, a la de 20, a la de 15, a la de 10. Mi personalidad... Yo como me estoy comportando ahora contigo, yo soy igual con mis amigos, con mi madre, con mis compañeros de trabajo, con mi jefe, con la señora que me ayuda en mi casa, con el señor que me transporta en un taxi, con el que me subo alguna vez en un bus. Mi personalidad no ha cambiado y nunca va a cambiar. Entonces yo pienso que a lo mejor, digamos que se me hubiera olvidado ese mensaje. Yo creo que la de 20 me diría, no tienes que cambiar de actitud, porque tú eres María José, tú naciste así, esa es tu esencia. No tienes por qué cambiarla. Y no la voy a cambiar. Porque que la gente te pida una foto, o que te hagas mediático, famoso, conocido, que da lo mismo. Para mí la fama, el ser mediático o el famoso, para mí eso es como... El cariño. No es popularidad, eso es cariño. Porque la gente no te sigue porque qué lindo te viste. La gente te sigue porque de alguna manera se conecta contigo, tiene afinidad y tiene cariño hacia ti. Porque si yo no siento cariño por ti, a mí que me importa lo que tú eres, ¿me entiendes? Entonces yo creo que eso de nominar fama o de nominar mediático, público, claro, tu vida se convierte en pública a la medida que tú lo permitas. Pero todo eso, en definitiva, es el cariño que te tiene alguien que no tiene por qué quererte. Porque no te conoce. Si tú tienes un millón de seguidores, ¿tú crees que ese millón de seguidores te conoce? No te conocen. O sea, conocen las fotos que subimos. Por supuesto. Pero no te conocen a ti. Tú no me conoces a mí. Yo no te conozco a ti. ¿Me entiendes? Yo no sé si tú lloras, ríes, peleas, mandas al diablo a la gente. Si te gusta el ajo o comes con cebolla. Yo no te conozco. Yo de ti sé lo que tú muestras. Yo no sé más de ti. Tú no sabes más de mí. Uno se hace mediático a la medida que a uno le gusta mostrar. Si tú muestras alegría, la gente de ti recibe alegría. Si tú demuestras frustración, la gente de ti sabe tu frustración. Si tú muestras amor, la gente de ti conoce el amor. Pero la gente no sabe. Se acaba la cámara. Yo llego a mi casa y tengo una vida horrible. Vivo llorando. A lo mejor tengo un dolor que nunca lo he sanado. O tengo una alegría extrema que no les quiero contar. No soy multimillonaria. Pero a lo mejor yo llego a mi casa y no tengo plata para pagar el arriendo. Pero la gente dice, la empresaria es multimillonaria. Nadie sabe si en realidad yo tengo plata para pagar el arriendo o no tengo. O ya tengo 10 casas. ¿Quién sabe? Nadie sabe. Porque la gente sabe lo que tú le muestras. Entonces, eso es lo que yo, si tuviera 20 años, le diría a la de ahora. Sigue siendo exactamente igual. No cambies por nada ni por nadie. Porque cuando tú te mueras, nadie va a decir, ay, se murió el mediático. Y se te van todos los fans contigo. Te mueres solito. Ah, o sea, no, tu clubes no se van a ir. Nadie se va a morir por ti. Señoras y señores, qué lindo. Gracias por compartirme. Por compartirme, te digo, porque me llegan tu mensaje. Te compartirás como genial lo que esté compartiendo. Con toda nuestra gente, con toda nuestra gente, con nuestro público, tu manera de pensar. Qué lindo cierre de capítulo. Nos hemos divertido. Nos hemos tomado un shotsito. Uno más, uno menos. Y también hemos conocido un poquito de Majo. ¿Ok? ¿Cuál es tu forma de pensar? Me encanta tu manera de pensar, de decir las cosas y que dice mucho a veces de nosotros los que estamos al frente quizá de una cámara. Gracias, mi majito. Espero nos hayamos divertido muchísimo en este huequito de colección. Un huequito muy, 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 muy variadito porque tenemos el mejor programa de variedades y ahora tenemos de todo, ¿no? No únicamente una deliciosa cata de... De estas cosas tan espectaculares que saben al confort. No, por favor, no me difames, señoras y señores. Este... A ti te digo, no. O sea, esta es una agüita. Ven a tomar las agüitas, señoras y señores. Vamos a ver si el agüita te hace... ¿Qué? Volar en la cabeza. ¿Todavía hay? No, pues, mija, no, no, no. Aquí... Esto está... Es horrible, de verdad. A ver, vamos a servir todo y nos vamos a... Esta debería llamarse el bar. ¿Cómo? El bar, no el hueco. A ver, pongamos el agua. No, Simón Bolívar también está... Este es el ultimito. Este, de aquí les mando... Simón Bolívar está seco, por favor. Este, Simón Bolívar está ya... Y él no tiene que... Como el caballo está, pero... Toma, Simón Bolívar. No, Simón Bolívar es el borrador. No, no, compórtate. Compórtate, Martina. Compórtate, Martina. Toma, mi amor. Toma, Simón Bolívar. ¿Tú quieres que esté... Miren, tú quieres que esté... He crecido. Mira, tú quieres que esté... Que ya se le picó. He crecido, mira. Tú quieres que esté en el... Si ustedes quieren crecer... En el punto exacto. Tú quieres ser el punto caramera. Si ustedes quieren crecer y no saben la manera de cómo hacerlo, Visítanos... Vengan al hueco. En www.elhuecobeury.com Beauty. O sea, pongámosle, pongámosle. Vendamos, vendamos el hueco. Está bien, está bien. ¿Cómo lo vendería si... ¿Cómo lo vendería el hueco? Venga, venga, lleve, lleve. Señora y señora... No, mentira. Yo hago videos de reflexión y no puedo estar vendiendo mi hueco. Simón Bolívar de una... Vamos, Simón Bolívar. Por los buenos jinetes. Voy a vender tu hueco primero. Claro, vas a vender mi hueco. ¿Quieres que te venda tu hueco? Ya, vamos. Ya. En 3, 2, 1, acción. Hola. ¿Quieres que tu vida sea exitosa? ¿Quieres que todo en este mundo te vaya bien? Es fácil. Lo tienes en tus manos. ¿Qué pasó? Vende tu hueco. Y te va a ir muy bien. No, pero no este hueco. El hueco, digo. Señoras y señores, o sea, me... Hizo conmigo lo que ella quiso. Señoras y señores, a su salud. El último shotsito. Ya me lo tomé. De felicidad. Give me five. Deme sus cinco. Lo máximo. Síganos. Suscríbase. Suscríbase es gratis. Coméntanos cuál fue tu parte favorita. Coméntanos también a qué artista, a qué estrella quisieras que tengamos acá en mi huequito. Mi huequito logra imposible. Es como tenerla a la única. A la única. Inigualable. Inigualable. Inimitable. Inimitable. Ya quisieras tú ser como yo. Pero que siga soñando. Y dile. Sigue intentándolo. Sigue sacando tickets. Siga participando. Exactamente. En algún momento lo logrará. Me encanta. Y al final terminamos pidiéndole permiso. Suscríbase. Este es el mejor cierre que va a tener. Por favor. Nunca me hiciste hacer el papel de mala. Es verdad. Ya, ya. A ver, hazme el papel de mala. Hazme el papel de mala. Yo te voy a pedir que le pidas a la gente que le suscribe. La gente se suscribe cuando le das pena. Espérate primero eso y después las trato mal. Ya. Ok. Ya. Atención, 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 atención. Te voy a poner a caer cara de perro muy. Sí. Que no se me salgan los gordos de las axilas. Chicos, ustedes están viendo este programa, se llama Mi Hueco, es de Jonathan y de verdad queremos ganarnos otro premio de estos. Pero sin la ayuda de ustedes no la vamos a lograr. Entonces yo quería pedirles, si es que lo pueden hacer, suscríbanse, denle like y compártanlo. Para que podamos. Pero es que hay más programas también. ¿Cuál? Es que queremos llegar a los tres millones de seguidores. Y si ustedes no se suscriben y no nos siguen, no lo vamos a lograr. ¿Cuáles otros programas son? No, no, o sea, si no, si hay programas, digo, que estaban nominados acá. No me importan los otros programas. Cuando tú estás actuando, no necesitas botar las lágrimas. El sollozo insinúa la lágrima, bruto. Entonces, ¿a qué? ¿Cómo se dice? Sufres. Ok. Suspira como que sufres. A ver, ¿eh? Eso. Y a ver, ¿dónde estará la grima? No hay, pero el sufrimiento sí nota. Suframos. Sufre por mí, yo sufro por ti. Por favor. Si ustedes no se suscriben y no comparten el programa, no vamos a llegar a los tres millones de dólares. Si queremos, es nuestro soño, por favor. Yo quiero ir a México con ella. Yo no te voy a llevar. Si tú quieres llegar a México, consíguelo por tus propios medios. No te me vas a colgar. Yo quiero hacer un programa contigo y hay que me lleven. Compórtate, por favor. Martina, compórtate. Pero estabas tan buena. ¿Y por qué ahora estás tan mala? ¿Qué te importa? Es mi personalidad. Soy bipolar. Oye, pero estabas ahorita pidiendo los dos. Sigue llorando. Nadie te ha mandado a que te limpieras las lágrimas. Pero estoy llorando, solo estoy sollozando como tú me enseñaste. Señoras y señores, lo máximo. Un aplauso para la mejor. Aquí la tuvimos en mi huequito, a Majito Villavicencio. I love you to you, baby, for life. Que Dios te bendiga. Síganla en todas las redes que tiene, que tiene más que nosotros. Señoras y señores, regalarás algo. Los suscribidores que tiene, vengasen para acá también al canal a ver un poquito. Por favor. Yo les pido, por favor, a mis seis millones de seguidores de TikTok, síganlo a este pobre hombre. Porque si no, no va a morir. Si es que no van a suscribirse. Dale, dale, dale. No van a ver este programa, a comentarlo, a darle amor y compartirlo, los bloqueo. No, pero tampoco nos vamos a bloquear. Tú cállate, Inútil. Corta. Ok, está lindo, lo máximo.